Tras responder una serie de preguntas acertadamente y dirigiéndose al público y al jurado con elocuencia, Marlen Lemus fue electa de un grupo de siete niñas y niños comisarios como directora general de la Policía Nacional Civil para el periodo 2018-2019. Lemus, de 12 años, participó en representación del Distrito Occidente y fue electa luego de haber cumplido con varios requerimientos del jurado como seguridad al hablar, uniforme completo, postura correcta y profundidad del mensaje ganando así el nombramiento. Bueno para mí fue de una gran alegría el poder participar en los actos que realiza la Policía Nacional Civil, he logrado el puesto de oficial primero, comisario, comisario general y ahorita gracias a Dios pude lograr el puesto de director general. Para mí representa una gran responsabilidad que tiene la policía como yo también, representa que la Policía Nacional Civil también tiene sus funciones y las funciones de ellos es promover la cultura de paz. El director general de la PNC, Erwin C. Juárez, felicitó a los menores que representaron con orgullo a los siete distritos de dicha entidad, entre ellos un niño y seis niñas, instándolos a continuar siendo buenos ciudadanos y seguir siendo un ejemplo para sus comunidades. La actividad se realizó en las instalaciones de la dirección general de la PNC, ubicadas en la zona 1 y fue amenizada por la banda y los mariachis de la entidad policial. Además estuvieron presentes familiares de las y los menores a quienes motivaron con pancartas, gorgoritos y aplausos. ¡Gracias!